y como están amigos de youtube estamos aquí con un nuevo vídeo de mycrest tú quieres hacer esta casa chiquita no sé de cuánto pero moderna y fácil de hacer para supervivencia quédate a ver este vídeo y antes de empezar creo que dejen sus likes revienten y se suscriban así que antes que nada pues empecemos con el vídeo así que vámonos y bien amigos ya andamos por acá y estos son los materiales la cama podrían poner pausa para verlos y también estos de acá el huevo y el cristal amarillo no esos no pero bien vamos a empezar poniendo no me acuerdo cómo se llama ésta este bloque pero bien quitamos la oveja que no me 1 2 3 perfecto ahora por acá 23 y con este lado y lo unimos por acá así debe de estar ahora aumentamos otro también por acá y ésta va a ser una ventanilla la ventana y bien aumentamos uno de más 1 2 3 perfecto y también por acá va a haber otra ventanita también ahora mismo y ahora por acá con madera de abeto creo que era así podemos 3 3 por 3 y es otra ventanita ahora con terracota blanca se me olvidarás terracota blanca finalizamos perfecto ahora por acá ponemos 2 3 4 y 5 creo que era así déjenme recordar creo que si bien ponemos por acá y así quedaría esto este estos no piense porque los puse y así quedaría esta casa y bien amigos ya tendríamos que rellenar toda esta hilera y es una pausa porque quería ver cómo encajaba pero bien hacemos ideas de 2 nada más serían 3 con el primero y ahora rellenaríamos todo esto así así con los demás esta casa me gustó no sé se me ocurrió y bueno no sé si se les parezca familiar no creo y bueno así quedaría y ahora tendríamos que hacer el piso y bien amigos ya estamos terminando el vídeo si ven muy rápido el vídeo es que le adelanto un poco de velocidad para que vayamos más rápido bueno ahora cuando haces de ladrillo vamos a poner dos y ahora nos acercamos hasta por acá creo que ya después veremos ahora por acá vamos a hacer dos hileras uno dos también por acá uno y dos y acá en esta esquina esta no en esta dejamos un bloque y por acá ponemos dos también y por acá también y bien ponemos por acá dos también y rellenamos todo esto por hasta acá quitamos este se unió y bueno rellenamos por acá así tal vez se pregunten por qué no estoy en el mundo plano pues como descargó este cheddar no es la gran cosa pero lo quise probar y lo vi bonito y quise hacer acá en este mapa esta linda y súper casa está bonita la verdad y bien empezamos acá como vieron ponemos estos por acá también por acá quitamos y bien así va tomando forma lo ponemos quitamos este vamos bien perfecto y ahora rellenamos todo esto así así y bien pongo este bloque que se me olvidó y creo que ya son todos y ahora acá ponemos losas también 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 por acá porque no se vea la madera y ese creeper anda ahí anda el travieso ahí por ahí pero bien dejemos al creeper en paz bueno ya está relleno ahí y también por acá no me agarra perfecto ahora por hasta acá seguimos y también por acá todo 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 hasta por acá y bien ahora por por acá agarramos losas y lo juntamos quitamos ese así les debe quedar está bien está bonita a mí se me gustó la verdad aunque es chiquita pues sí pues pues para supervivencia y bien ahora rellenamos como acaban de ver así también por acá otro por acá y así como acaban de ver empezó a llover y por ahí se y si se corte para despejarlo bien después ya que hay así así lo rellenamos todo así queda y ahora le vamos a aumentar otro de más por acá mismo quitamos este bien así debe de estar aumentamos más y así quedaría esta preciosa casa bien ahora ponemos cristal también por acá podemos usar otro cristal de color pero como es para supervivencia agarra el normal aunque también puedes agarrar cristal es difícil de conseguir pero bueno agarramos la puerta y agarre esta que pasó ahí la ponemos y así está y bien amigos si conoces de jungla rellenaremos este lado del techo porque quedó un hueco por ahí y así se ve bien ahora vamos a poner estas bardecitas clac 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 y acá va a haber otra ventanita también por acá y acá mismo bien voy a poner algo de bueno no vamos a poner estas ventanas ponemos el cristal acá dejamos los espacios y ponemos por acá y acá tapamos entonces van a ser de dos y bien voy a poner algo de iluminación wow se ve hermoso hermoso y bien voy a cambiar de materiales y bien amigos ponemos la mesa de crafteo ponemos horno también por acá ponemos un caldero no no acá tengo el agua ponemos agua acá ponemos la cama dos cofres al lado y bien acá también otro cofre y con las escotillas vamos a poner por acá esto como si fuera una cocinita acá no porque pues ya no se puede bien ahora hacemos un hoyito y ponemos dos escalerillas bien perfecto y ahora por acá ponemos una escotilla así queda bien y por acá ponemos una maceta y una planta la que gusten yo voy a agarrar un árbol la ponemos por acá el árbol y bien así estaría acá podrían poner un yunque podría ser pero también pondrán uno abajo o si no pondrían otra cosa acá arriba se me olvido poner acá una ventana voy a agarrar esto, la piedra, unas hierbas porque le vamos a dar un toque quitamos el cristal que puse de man cerramos salimos cerramos y bien ahora con estas las hojas vamos a rellenar todo esto por acá también por acá llenamos llenamos y quítate de vaca eh casi la mato eh pero bueno no importa cerramos por acá abrimos otro quitamos este ponemos otro para que esté más abierto ponemos dos y quitamos este y así quedaría esto ahora con las piedras vamos a quitar por acá y que pasa bien quitamos quitamos por acá también este y rellenamos puede ser otro tipo de piedra pero me gustó más este llenamos bien y así amigos con cuerda bueno no vamos a poner más iluminación miren bueno esta no ven como se ve bonito este shader que no es la muy gran cosa pero me gusta ahora con hojas de no sé cómo se llaman estas vamos a poner por acá y por acá y así quedaría esta fantástica casa y bueno amigos así quedaría este video la verdad la verdad me encantó quedó espectacular y me gustó esta casa espero que la hagan y bueno me despido espero que la revienten al like suscríbanse si son nuevos y nos vemos en otro nuevo video así que un saludo a todos chao